Buenas tardes, estamos aquí en el Centro de Vacunación de Campo Marte, uno de los grandes centros de vacunación que hay en la Ciudad de México. Quiero decirles, estamos aquí con la Secretaría de la Defensa Nacional, que además de ayudarnos en hospitales, ha estado cuidando la vacuna y ayudándonos en los centros de vacunación, con nuestros compañeros servidores de la Nación, con nuestros compañeros de Ponte Pila y de Participación Ciudadana, Betty Esquivel, que es la responsable de aquí de Campo Marte. Quiero decirles que ya llegamos a más de 7 millones de vacunas aplicadas en la Ciudad de México y alrededor de 3 millones que ya se vacunaron con las dos dosis o vacunación completa, en el caso de que solo han requerido una dosis con la vacuna CanSino. Estamos ya llamando a que a partir de la próxima semana se vacunen de 18 años en adelante. El día de mañana vamos a dar ya toda la información de las alcaldías en donde vamos a iniciar. Pero sobre todo el día de hoy quiero pedirles que si tienen 30 años o más, acudan a vacunarse. La vacuna es fundamental para poder parar los contagios de COVID-19. Y también quiero hacer un llamado especial a las y los jóvenes de la Ciudad de México porque son los que ahora están enfermando más y contagiando más que aún no se han vacunado. Ayúdenos, por favor, a cuidarse, a protegerse, a cuidar a sus familias para evitar más contagios y evitar hospitalizaciones. Y en el caso de que ya les toque la vacuna, por favor, vacúnense, vacúnense, vacúnense. Muy buenos días a todos. Les platicamos cómo es el plan para la siguiente semana. Si me dan la siguiente, por favor. Estaremos entonces empezando el día martes 27 al sábado 31 de julio con primeras dosis a 594.602 personas que tienen entre 18 y 29 años, residentes de Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo Madero, Tlahuac y Tlalpan. Y vamos a empezar el miércoles 28 hasta el domingo primero con primeras dosis a 82.803 adultos de 18 a 29 años de Iztacalco. Este padrón total nos da 676.685 vacunas. Lo vamos a hacer durante seis días. Entonces, son en total unas 112.780.000 vacunas. Estimamos, yo creo, que llegar a nuestro máximo con cerca de 150.000 vacunas al día el día jueves. También es importante recalcar, hay 1.7 millones de adultos de 18 a 29 años de edad en este grupo y estaremos vacunando a casi 700.000. Tendrán la oportunidad de hacerlo. Entonces, es un avance en el cual podríamos llegar a entre el 30 y el 40% de la población de este grupo de edad de acuerdo a cuántos nos decidan acompañar. Ojalá sea el mayor número posible. Siguiente. Así se ve el calendario de Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo Madero, Tláhuac y Tlalpan de martes 20 a sábado 31 de julio. Estaremos aplicando la vacuna Sputnik V en Tláhuac, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Gustavo Madero y la vacuna Sinovac en Tlalpan. Para las personas que reciban la vacuna Sputnik, van a recibir su segunda dosis entre 21 y 90 días después de la primera dosis y para personas de Tlalpan que reciban Sinovac, la segunda dosis será entre 28 y 35 días posterior a la primera aplicación. Entonces, hay que estar pendientes de estas fechas. Siguiente. El calendario es el siguiente, es como ya lo conocen, cinco días de acuerdo a la primera letra del apellido, empezando con A, B y C el día martes y terminando con las letras S a la Z el día sábado 31 de julio. Como siempre, cada persona va a tener una unidad vacunadora, un día, una hora de cita y van a recibir a partir de hoy al mediodía el nombre, su nombre, su día de vacunación, su sede y el horario para que cada quien tenga su cita personalizada. Les pedimos también, como en las previas 21 fases, asistir a solo 15 minutos antes de su cita, respetar el día y si pierden su cita, siempre está el último día para acudir como rezagos. Cualquier persona que tenga dudas sobre cuándo le toca acudir, puede ingresar a vacunación.cdmx.gov.mx o llamar a Locatel al 55-56-58-1111. Siguiente. Estas son las sedes que estaremos teniendo activas para 18 a 29 años del martes al sábado. En Tláhuac es la Unidad Habitacional Militar del Vergel, que está de hecho aplicando a personas de Tláhuac esta semana. En Miguel Hidalgo, el Campo Marte. En Benito Juárez, la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. En Gustavo Madero, tres sedes. El Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional Preparatoria Nº 9 de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Ciudad de México. Y para Tlalpan estaremos en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y en la Escuela Nacional Preparatoria Nº 5, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Siguiente. Para Iztacalco, que está a partir del miércoles y hasta el domingo, son 82 mil personas que van a recibir la vacuna Sinovac y van a recibir su segunda dosis entre 28 y 35 días posterior a la aplicación de la primera. Siguiente. El calendario es igual, pero empezando el día miércoles con las letras A, B y C hasta la letra S a la Z el día domingo. Igual, en este caso, les pedimos respetar el día, la sede y el horario de vacunación de su cita personalizada. La pueden encontrar tanto en el SMS que van a recibir hoy como en la página de vacunación.cdmx.gob.mx o llamando a Locatel. Siguiente. En este caso, estaremos en una sola sede vacunadora del miércoles al domingo en el Palacio de los Deportes en la Alcaldía de Tlalco. Siguiente. Recuerden, es importante y estamos pidiendo desde hace ya tres semanas a toda la población que se vacune, llevar el expediente de vacunación impreso para recibir la vacuna. Lo único que tienen que hacer para obtenerlo es registrarse en mivacuna.salud.gob.mx, descargar el documento que se les va a otorgar, que incluye su nombre, su cuerpo y su folio de registro, imprimirlo, llenar los datos personales restantes como son teléfono, domicilio, estudiar los padecimientos y acudir con nuestro expediente de vacunación y nuestra identificación a la unidad que nos corresponda. Siguiente. También esta semana seguimos con el programa para atender rezagos. Ha sido muy exitoso. En los tres días que llevamos desde que inició el programa el día martes, llevamos cerca de 11 mil personas por día que se han vacunado como rezagos. Es una muy buena noticia. Estamos acelerando entonces las personas que no pudieron acudir a su primera dosis. Y la siguiente semana vamos a continuar con la posibilidad de que cualquier persona de más de 30 años que no pudo acudir a su primera dosis, acuda a la unidad vacunadora que mejor le convenga. Si es posible, que nos ayuden respetando el calendario por letra del apellido de la unidad vacunadora. Y los únicos requisitos son llevar una identificación que muestre su edad y descargar el expediente de vacunación que pueden descargar en mivacuna.salud.gob.mx. Estas son las unidades vacunadoras, las ocho unidades vacunadoras que están a partir del martes en las que puede acudir cualquier persona que tenga más de 30 años. También pueden acudir al Palacio de los Deportes a partir del miércoles. ¿Siguiente? Sí, tienen que ser todos residentes de la ciudad. Es muy importante. Esto lo hemos estado cumpliendo esta semana. Entonces, una identificación que muestre que son residentes de la ciudad y su edad y el expediente de vacunación. También, digo, creo que es natural y es obvio, pero hay que recalcarlo. En el grupo 18-29 no estamos abriendo la vacunación a todo el grupo 18-29. En este caso, sí estamos pidiendo que solo acudan las personas que corresponden a las alcaldías que estamos iniciando. Es decir, las personas que estén en las restantes alcaldías que estaremos anunciando, ojalá entre la siguiente semana y en dos concluirlas, les pedimos que esperen a su turno. Y serían esos los anuncios de la próxima semana.